El domingo 10 a las 20, 30 horas en la esplanada que está detrás del Museo del Hombre y la Tecnología, ahí pensamos hacer un concierto. Es un concierto para presentarse al público, juntar un poco también todos los temas que más han gustado en el año, en los conciertos que hemos dado, que han sido varios, y a la vez este también para recaudar algún fondo, porque estamos invitados el 16 de diciembre a la Sala Verdi, en Montevideo, y bueno, todo eso demanda cierto gasto, por más que tenemos apoyo para ir. Y la entrada va a ser muy módica, a 100 pesos, y van a estar a la venta en el kiosco Águila, allá en la zona este, en la Plaza Deportes, y bueno, esperamos la concurrencia de todos. Bien, recordamos brevemente cómo surgió la orquesta, cuánta gente la compone. Y la orquesta ya tiene 8 años, y hoy en día está compuesta por 18 jóvenes, siempre trabajamos con también algún músico invitado, algún cantante invitado, nos gusta trabajar esa parte, como hicimos en invierno en el concierto del jazz, y vino gente de Montevideo, y se han formado muy buenas experiencias y muy buenos contactos. Muy bien. ¿Y en cuanto al repertorio, cómo lo eligen, o en qué se basan ustedes? Y se va basando en lo que más o menos a la gente le gusta, y a qué punto queremos dirigirnos nosotros, sin hacer mucha música tropical, que es lo que por ahí está más difundido en Salto, entonces nosotros queremos hacer algo distinto, y nos orientamos más por algo centroamericano, sí, pero no netamente tropical. Y después hacemos algo de jazz, bolero, de todo estilo, ¿no? Muy bien. Y tuvieron un año bastante intenso, ¿no? Sí, estuvimos un año muy lindo, muy positivo, con viajes, ya vamos para el tercer viaje, y fuimos el primero a Tacuarembó, el segundo a Minas de Corrales, en Rivera, y este tercero a Montevideo, si Dios quiere, a la Sala Verde. Muy bien. Recordamos los detalles del concierto. Domingo, 20, 30 horas, en la Esplanada, detrás del Museo del Hombre y la Tecnología, Brasil y Zorrillano.